de construcción de las mujeres, forma parte del edificio de la democracia que entre todos, entre todos los partidos políticos y todas las mujeres comprometidas bajo el paraguas de un color, un solo color, que es el violeta. El violeta es el color que nos representa a todas, a las que sufren violencia, a las que no pueden insertarse en el mercado de trabajo porque tienen que cuidar a sus hijos y no tienen con quién dejarlo 8 horas seguidas, a las que se empobrecen cada vez más por tener cada vez más hijos, a las que no acceden a una cátedra porque para un grado 4 o un grado 5 no se piensa en ellas o no se las considera, aunque sí para un 1 o un 2, que es el de ayudar al catedrático. Y como eso tendríamos muchos casos. Ese color, mientras esto exista, el violeta será bajo el paraguas que estaremos todas. Y es nuestra obligación desde el Estado reconocer que esas desigualdades existen y que tenemos que seguir comprometidos a trabajar en ellas.